Quiero saludar a la arquitecta Angélica Sosa, que es presidenta del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Bienvenida, arquitecta. Muchas gracias, Jimena. Contentísima siempre estar en su programa, poder tener esta oportunidad. Bueno, y felicitar a todos los niños bolivianos, cruceños. Hoy también estuvimos en festejos, en guarderías municipales hermosísimas y dando un poco de amor como mamá de un niño de cinco años. Pero bueno, estuvimos compartiendo alegría, felicidades por el inicio del programa. A todas las mamás, a todos los niños, nuestro compromiso de seguir trabajando por esta acción de gestión social y guarderías que tenemos en todos los distritos municipales. Ya que está hablando de los niños, en el gobierno municipal sí han habido avances en torno a la mejora en la calidad de vida y la educación, la infraestructura, porque es lo que les toca en el tema de niños. Pero si pudiera mejorar algo más que todavía no lo ha podido hacer, ¿qué haría? ¿Qué se puede seguir avanzando en desarrollo social, querida Jimena? Hoy día yo veía y analizaba la infraestructura tremenda de las guarderías municipales. Remontaba 24 años atrás con mis hijas mayores, que uno tenía como mamá mucha necesidad de trabajar, pero dejar a las niñas, a mí era en esas épocas. Estas son guarderías donde el niño, la mamá puede trabajar todo el día, deja a la niña o al niño desde un mes de nacido hasta los cinco años y se le dan cinco tipos de alimentación. Todo es una protección tremenda, es una acción increíble que se hace en desarrollo social. Yo tengo que felicitar a Rosy Valencia. Hice algunos videítos, las guarderías están muy bien diseñadas, con todos los ambientes, con cocinas. Tenemos estas grandes dos por distritos municipales. Son más de 3.800 niños que se atienden distribuidas según la cantidad de población en la ciudad. Habría que aumentar más guarderías porque realmente es un servicio de excelencia, pero en este momento Santa Cruz de la Sierra, el municipio, ha hecho una gran acción en desarrollo social con estas tremendas infraestructuras que tienen un uso adecuado con las maestras, con las tías, con nutricionistas y con médicos. Si algo ha cambiado Santa Cruz, si usted pudiera decir, de cuando empezó a trabajar en el municipio ahora, la principal obra que cree que ha habido. Bueno, piensa en una de las que se han hecho, la principal para Santa Cruz. Pienso que la principal, les hablaré, es el cambio de escalas en las escuelas. Ayer, justamente, antes de ayer, inauguramos, querida Jimena, el módulo educativo número 188 a 12 módulos de los 200. Y cuando veíamos el antecedente que mostramos en una pantalla, la escuelita era una escuela pobre, en un estado de miseria, en muy mal estado. Otra gran obra son los parques protegidos. Estamos justo viendo imágenes del alcalde en uno de los módulos educativos. Son, pues, muy grandes, ¿no? Son enormes. Mire, justamente este 188 es una escuela en 16 mil metros cuadrados, con campos deportivos, con cancha, con todas las condiciones para el aprendizaje. Realmente son obras que fueron nombradas por la Universidad Católica de Chile, preseleccionadas como obras emblemáticas de América Latina y el Caribe, pero es por la transformación de los últimos ocho años. Entonces, creo yo que se ha hecho una gran labor en las escuelas denominadas vestidas de verde. Mucho motivamos el tema de árboles, parques protegidos, la plaza cívica. Creo que son cambios que se notan. La infraestructura de salud, querida Jimena, también hay que destacarla. Permítame, antes de ir a salud, volvamos a la de las escuelas, a la de los colegios o módulos educativos tan grandes. ¿En qué otra ciudad del país hay uno similar? El alcalde de Guarnes nos pidió un proyecto y nos comentaron el otro día. Pero de las ciudades capitales, ¿hay o no hay? No hay. Es la única Santa Cruz de la Sierra que tiene este tipo de infraestructura, con esta capacidad, para 2.990 alumnos y con todas las condiciones de clima, con planta baja libre, con una gran plaza y con una gran situación, como se ve ahora en la imagen, realmente esto es uno de los cambios fundamentales que ha sufrido la ciudad de Santa Cruz. Otro cambio, Jimena, es el haber recuperado los espacios públicos, 40 años invadidos, y debo hablar de los grandes cambios, ya como legisladora, la ley de traslado de mercados, y ahora un gran desafío es el mejorar la movilidad urbana y convertirnos en una ciudad de vanguardia y moderna. Y habla de mercados, arquitecta, en eso todavía hay un conflicto, ¿no? ¿Hay resistencia de algunos gremialistas? Es un pequeño sector, Jimena. Yo quiero irme a ejemplos concretos. Mercado Abasto. Usted no podía pasar por esa zona. Era realmente una zona que era un basurero, una manipulación tremenda de los alimentos. Vamos al mercado mayorista. Yo estuve hace dos domingos. Realmente es un sector de desarrollo productivo. El cambio está, los pozos, lo mismo, la ramada minorista. Y quienes insisten aún, pequeños sectores, cada vez más debilitados porque hay controles. Pero yo creo que ganó Santa Cruz. Ganó en cuanto al orden. Usted misma pasa en este momento por la avenida Irala, entre el primer y segundo anillo, y ve que un transporte, por el caos que se vivía, tardaba 35 minutos, lo hacen 3 minutos. Entonces son los grandes cambios que vamos a replicarlos, querida Jimena, en el departamento. Vamos a ir nosotros, como Santa Cruz para Todos, como contienda política, y tenemos la visita de muchos alcaldes que no han podido desarrollar obras en ninguno de los 55 municipios. La gran acción, lo digo así, contundentemente, es el vecino, la familia. El haber logrado desconcentrar los servicios, que el centro de la ciudad sea quien concentre, y el distrito más alejado de la ciudad tiene una gran infraestructura con escuelas, parques. En el tema de los mercados, ¿hay movida política? ¿Sigue habiendo movida política ahí para que no todos acepten? Siempre está la política, siempre hay acciones de personas que están a favor y en contra, pero nosotros abogamos a que pueda la gente, el vecino o la vecina, no comprar a estos malos vendedores. Ellos tienen de cinco o seis puestos, ahora se meten en contiendas políticas para asegurar seguir vendiendo en el desorden, pero el que gana es el pueblo, Jimena. Y Santa Cruz de la Sierra, en dos años, ha mostrado un cambio en el abastecimiento y servicios, tanto para los barrios como para la parte mayorista, creo un cambio rotundo. ¿Qué hay que seguir puliendo? ¿Qué hay que seguir encima de esta acción histórica? Hay que hacerlo, pero por lo menos, como Presidenta del Consejo, me siento contenta de estos cambios que muchas generaciones o muchas décadas no se animaban a hacer los políticos. Es importante, querida Jimena, y debo ser honesta, el consenso, el diálogo, el estar con los vecinos, las miles de reuniones que hemos tenido de cercanía con estos sectores y, bueno, quien gana es la ciudad. La recuperación del espacio público en una ciudad es recuperar dignidad, es recuperar calidad de ciudad. Hablando de consenso, ¿cómo estaban? Sí, ¿cómo estaban y cómo están ahora? Hablando de consenso, hoy fue promulgada la Ley de Movilidad Urbana. Con esto, Santa Cruz va a poder tener unos buses de tránsito rápido. Vamos por lo básico, por favor. ¿Qué son los buses de tránsito rápido? ¿Qué son los buses de tránsito rápido? Es un colectivo vecino de 90 pasajeros con un chofer uniformado, con un chofer amable, con condiciones que merecemos los vecinos, de comodidad, de seguridad, con paradas establecidas. Es un nuevo sistema y que venimos trabajando en los últimos cinco años. Venimos trabajando la ley, venimos consensuando. Entramos inclusive y fuimos como municipio capital cuando vino la ayuda japonesa. Les ofrecimos oficinas y se desarrolló un gran plan en cuatro etapas. ¿Por qué es importante incorporar el sistema de movilidad urbana donde ¿quién es el principal protagonista? El peatón. Hay un gran sistema de ciclovías. Otras 33 mil ciclistas tiene Santa Cruz de la Sierra. En tercer lugar está el transporte. Y yéndome a esa instancia que ahora se invierte en la pirámide, antes era el vehículo privado, ahora está el peatón, el transporte referido a los buses de transporte rápido está referido a iniciar un proceso de cambio, un proceso donde 156 mil familias en este momento convergen al primer anillo y lo más importante vecino ¿No se van a quedar sin trabajo los están muy asustados los micreros como que han hecho una protesta? Ellos han hecho una protesta cuando en septiembre estaban contentísimos. Ellos han indicado que estaban dispuestos a invertir. El gobierno autónomo municipal no va a invertir en las flotas de transporte público, va a invertir en la tecnología, en el cambio del pavimento en ese tramo del primer anillo que no se supo explicar Jimena de forma simple en qué consiste la licitación en cambiar uno de los tres tramos por un pavimento mucho más ancho con nuevos drenajes y que pueda soportar la carga de estos autobuses que tienen una mayor carga porque son más grandes. No se tocará un solo árbol. Venga aquí a la pantalla grande por favor porque me gustaría que veamos un poquito esto. Esta es la imagen, este es el primer anillo de Santa Cruz y esta es la imagen de lo que se va a cambiar y se está hablando mucho sobre esta arborización que tiene Santa Cruz. ¿Qué es lo que pasa con los árboles? Quiero dar una primicia querida Jimena y gracias. Hoy la ciudad nombra patrimonio cultural histórico y área protegida al primer anillo y lo denomina Parque Noel Kent Mercado. ¿Qué aseguro? Todo esto. ¿Qué aseguro? El camellón de 13 metros de 7 kilómetros de recorrido. ¿Qué aseguro? Con contundencia. Así como fui la jardinera, así como tenemos un programa que no se toca un solo árbol, se desinformó. Estos árboles están georreferenciados, son parte de la historia, son parte del colorido. Tenemos maras, tenemos toborochis, tenemos alcornoques, tenemos ciraris, tenemos trompillos, tenemos una variedad de árboles que hoy fueron nombrados por ley. Tenemos nombrados por ley Patrimonio Verde de la Ciudad de Santa Cruz, una gestión que apuesta por el medio ambiente, jamás vecino o vecina tocaría un árbol y yo dejé que venga y lo explique el secretario y quizás fue un error del gobierno municipal para explicarles con contundencia. Hoy también, así como sancionamos la ley de movilidad urbana para todos, una ley segura, una ley que genera el cambio que requerimos los vecinos, también sensacionó la ley de protección del camellón del primer anillo como patrimonio histórico Miren esta imagen, por favor. Es la imagen de uno de los toborochis de los árboles gigantes que están ahí. Esto no se toca. Jamás se pensó en tocar. Este es un proyecto amigable con el medio ambiente. La Corporación Andina de Fomento que está financiando la incorporación del sistema que no solamente es el primer anillo, es el eje norte y sur que sale del kilómetro 11 carretera al norte al kilómetro 11 carretera al sur y la primera construcción de la bimodal interprovincial que está en el sexto y séptimo anillo. Este es un sistema, pero ¿qué consideran estos mecanismos? El cuidado al medio ambiente. Jamás íbamos a tocar y esta ley que la veníamos trabajando hacía meses hoy la sancionamos en el Consejo Municipal para seguridad, para garantía y también para garantía futura que un patrimonio de esta naturaleza es un patrimonio de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo es importante? Y se llama Parque Noel Kench Mercado. Le hemos dado en honor a este científico, a este gran hombre y porque es importante vecinos el primer anillo porque inicia la etapa de la Santa Cruz antigua a la Santa Cruz moderna. El primer anillo define el damero colonial, esa pequeña ciudad que en 1924 éramos 5.000 habitantes, en 1939 10.000 esa era Santa Cruz y define este cambio a la nueva Santa Cruz. ¿Qué pasa con esa información que se dio del FICOES de que sí había en la licitación en lo que estaba previsto que se iba a hacer el corte de los árboles o el traslado de los árboles? ¿Eso está errado? Esa es otra situación que no se aclaró. El documento base de contratación decía especies arbóreas. Las especies arbóreas tienen tres dimensiones, los árboles de porte medio, de porte alto y los arbustos. Estaban referidos a la rotonda, una pequeña que se va a sacar que está al frente del avión pirata y tiene unos pingos dorados y unas yucas que son arbustos pequeños que si usted los remueve y los lleva son plantas de resistencia de este tamaño. Esas eran las 40 plantas donde se generó toda una acción de desinformar con un gran carácter político, querida Jimena, porque jamás esta servidora que inició haciendo parques, que tenemos 80 parques protegidos, junto al ingeniero Percy Fernández Áñez, que tenemos un sistema verde en la ciudad que plantamos árboles en nuestro programa La Municipalidad Planta un Bosque, se nos ocurriría mover un solo árbol. Esto va a quedar grabado, arquitecta Angélica Sosa, esto es no mentiras. Usted le garantiza al soberano que no se sacaran esos árboles. Lo garantizo y hoy está la garantía que hay una ley sancionada y promulgada en un hecho histórico, así como la ley de movilidad urbana que vamos a proteger de los 640 árboles existentes, vamos a incorporar 240 árboles más. Es un proyecto que genera una acción de mejorar la mala calidad por la gran cantidad de micros, minibuses y todo el que pasa por ahí desde los vehículos privados y empieza a ordenar. ¿Por qué me dicen empezamos por el centro? Porque es donde más convergen usuarios, 156 mil usuarios van alrededor del primer anillo. Usted decía que se ha usado esto políticamente. ¿Quién? ¿De la gobernación? Empezaron, no, no, no estoy hablando de la gobernación. Hay mucha gente desde los transportistas que ahora se convirtieron en ecologista, pero si yo soy ecologista no tengo micros de 35 años, por lo menos debería ponerle un sistema de gas. La contaminación que tiene el primer anillo es tremenda. A mí no me gusta entrar en temas, pero usted los vio en las redes sociales, chicos, amarrándose a los árboles. Lo digo así, tácitamente, Santa Cruz de la Sierra, el nuevo sistema de buses, de transporte rápido, no toca un solo árbol. Son estaciones con paneles solares, estaciones con Wi-Fi, son estaciones que ahora vamos a manejar un transporte público con las tarjetas, igual que la tarjeta cuando usted carga su celular y aquí viene la nueva era. Ese sistema de transporte que hoy yo me moría de pena que tranque en la ciudad, ¿quién era el rehén? Los vecinos, porque yo tenía que llegar al deber y no pude llegar a una hora y 45, estábamos todos trancados. no merece ser la víctima de personas y una minoría que pedía algunas aclaraciones y no... Permítame, por favor. Ahora que usted nombró la palabra que fueron muchos movimientos políticos, nosotros en Fama, Poder y Ganas, en nuestro programa Radial, entrevistamos esta semana al gobernador Rubén Costas. Se ha escuchado y tal vez usted también ha escuchado que es un posible candidato a la alcaldía de Santa Cruz, porque él ya no será candidato a la gobernación, eso lo ha asegurado. Nosotros le preguntamos por la alcaldía, le preguntamos por el alcalde Percy Fernández, también le preguntamos por usted. Vamos a escuchar, por favor, lo que nos dijo el gobernador Rubén Costas en la radio en 91.9 en Fama, Poder y Ganas. ¿Y su amigo Percy? ¿Cómo lo está haciendo Mi amigo Percy, mi amigo Percy, y ahí sí tengo que ser honesto en decir algo, y lo he dicho siempre, no de primera vez. Para mí, Percy, he sido un hombre grande. Ha sido un hombre que ha planificado este Santa Cruz nuestro. Ha sido un hombre que ha sido presidente de Obras Públicas, que ha sido presidente del Comité Pro Santa Cruz, que ha estado en política también, digamos, ¿no? y que ha sido en su momento un extraordinario alcance, habrá que reconocerlo, ¿por qué no? Y otra cosa, también hay que reconocer que a Percy, pese a todo lo que pueda o pueda haber sucedido, hay, digamos, un sentimiento de cariño por Percy. Pero ha sido, ¿ya no sería? Y en esa situación, en ese recorrido de Percy, yo creo de que, no sé si podrá pues ya Percy, ¿no? Porque también los años son inexplorables, ¿no? No sé si podrá Percy, porque también, digamos, hay, también hay, digamos, este, no quiero decir estos grupos, digamos, que rodean, pero digamos, también hay asesoramientos que no necesariamente son los mismos. Pero, Percy tuvo una oportunidad que me parece, me parece histórica también, ¿no? En esta última gestión, Percy pudo haber hecho, digamos, lo que estaba hablando yo, ¿no? De que debe hacerse que vaya. Y si Percy iba a ir a una gestión más, pues ojalá que haga todo esto. Eso nos dijo sobre el alcalde de Santa Cruz, pero también se le preguntó sobre la arquitecta Angélica Sosa que está sentada aquí con nosotros. Escuchamos. Para su contendiente en las elecciones municipales. Es que pues yo no he dicho que voy a ir a la municipal. ¿La ve como una buena autoridad municipal? Yo veo que es una chica que es muy trabajadora y eso no se lo puede quitar, ¿no? Es hacedora, Angélica, se multiplica. ¿Decir chica no es minimizarla? Perdón, digamos, porque ahora hay que cuidarse mucho con ese tema, ¿no? ¿Verdad? Y más bien, más bien chica, digamos, es decir, porque ella es más joven, porque es simpática. Si yo le digo chica a usted, yo creo que usted quedaría contento. No sé cómo la miraba a José, de repente, ya usted la ve como muy mayor. Pero ese es un adjetivo. Pero la veo como una buena ejecutiva municipal. La veo como una buena ejecutiva y es más, la veo como una persona que tiene deseo de la política. Y es más, siempre ella ha dicho, pregúntenselo a veces en los discursos, yo no soy política, yo he salido de Parque y Jardines, yo soy una... Y le digo, no, Angélica, diga que es política y diga que está haciendo su partido y diga que porque se necesitan mujeres en política, se necesita gente joven, no chica, para no... no, no, no que me pongan adjetivo, me inizame. Se necesita, y no importa que esté contra mí, si de repente se da el día de mañana, lo que necesitamos, Jimena, es que su hijo, ¿ya? Su hijo, nuestro hijo, se quiten el complejo. El complejo que nos han puesto, que no, que la política para los sinvergüenzas, para los rusos, para los corruptos, no. Si vamos a asumir un rol protagónico en este país, necesitamos que nuestros chicos se metan a la vida política, la política es lo único que transforma, querramos o no, las plataformas son buenas, las agrupaciones ciudadanas que yo hice también son buenas, pero en democracia es con partido político, así es, no hay otro, no hay otro, entonces tiene que meterse y tiene que hacerlo, no importa que el día de mañana esté contra nosotros, eso no importa, importa que asumamos el rol protagónico en este país y que mujer. Arquitecta, ¿qué puede decir, por favor? Bueno, puedo decir el ingeniero Percy Fernández es, estoy con él en contacto en mi acción de coordinar, cooperar, soy la presidenta en ejercicio de un partido, Santa Cruz para Todos, y una persona es, el alcalde Percy Fernández es, puede, y seguirá haciendo la acción que él vea conveniente porque la edad no es para discriminar a nadie ni alguna incapacidad que tenga en una pierna. Lo importante del ingeniero Percy está de forma diaria en los barrios, yo le puedo decir que esta semana estuvimos en cinco distritos, promulgó la ley, ahora está en un evento en el banco ganadero, entonces el alcalde tiene muchas ganas, hay, no puedo yo hablar de la edad o no de una persona, hay que preguntarle al ingeniero Percy Fernández, pero tiene ganas de seguir haciendo, ha hecho los salones de velatorios, todos los días sueña, hoy hablábamos de una ley para los circos, el arte circense, entonces una persona que tiene la potencia y el amor de servir a Santa Cruz, no puede medirse una persona por algún problema que tenga en una cadera con la capacidad, Percy Fernández es, quien lo conoce puede decir que él sigue soñando, sigue amando esta ciudad, sigue generando y estoy muy contenta como legisladora, como presidenta del consejo a ver estos años, haber aceptado otra etapa de mi vida y es la política, soy la presidenta en ejercicio de un partido, hemos ampliado nuestra agrupación ciudadana, y puede llegar a ser la alcaldesa de la ciudad de Santa Cruz, de la Sierra, así le voy a decir con la amistad que siento por usted y por el vecino, voy a ser responsable con usted vecino, estoy capacitada para servir a Santa Cruz, en qué cargo lo definirá democráticamente el partido al que pertenezco, una asamblea, lo tendremos que definir con el líder que tengo que sigue pensando y sueña servir a Santa Cruz y yo decir como presidenta del consejo lo que voy a hacer dentro de un año ser irresponsable, en este momento estoy en la acción de los grandes cambios, nunca he estado tan feliz de estar en un cargo electo, de presidir el consejo, de haber logrado querida Jimena el consenso histórico y alguien se preguntará ¿por qué una ley de movilidad urbana después de 19 años? Porque nunca se pusieron de acuerdo los políticos, porque estaban los intereses personales por encima del interés del pueblo, tengo la fuerza, tengo las ganas, soy joven, sueño y estoy preparada para servir a Santa Cruz en el cargo que veamos que es conveniente que decida ¿aún ha decidido usted? No lo he decidido y soy así de sincera ¿pero le gustaría? Yo me gusta servir a Santa Cruz en lo que me toque estar, en lo que continúe estar, pero decir que voy a ser candidata a algo, no, en este momento voy a terminar de cumplir mi labor con los barrios, el desconcentrar los servicios, estoy trabajando en provincia, estamos, hemos hecho un congreso y comprometemos que esta acción de la ciudad capital que ha desconcentrado escuelas, que tiene, es la gestión de las 17 mil obras, estarán en los otros 55 municipios, llevaremos la acción porque no se necesitan los grandes recursos, se necesita la capacidad de gestión, la formación profesional, tenemos un equipo excelente y ¿qué es la agrupación ciudadana? son vecinos, son dirigentes, pero también hay muchos profesionales competentes, yo era una profesional técnica, pero ahora amo ser política, amo servir a Santa Cruz y siempre desde el primer día me apasionó lo que hago, estoy capacitada, empecé desde abajo Jimena, a las mujeres en Santa Cruz de la Sierra nos cuesta tres veces más, trabajo seis veces más y creo que hoy no podemos hablar de desigualdad de condiciones, tenemos los mismos derechos, las mismas condiciones, empecé como jefe de ornato público, fui responsable del área de turismo del departamento, luego fui directora, llegué unos años después a ser secretaria y he tenido muchas responsabilidades y claro que soy importante al lado del ingeniero Percy Fernández, ¿cree que hay gente que le tiene envidia y que la ataca por eso? no hablo de envidia, siempre el ser humano debe criticar o no, me accionar es mirar hacia adelante, no criticar a nadie, lo saben quienes me conocen y está cerca, soy muy abierta a la gente y algo fundamental, abrí el consejo municipal, en vez de estar en ese bonito lugar en el centro con ese hermoso cuadro de la fundación de Yuflo de Chávez, salí a los barrios como una política, el 70% de las gestiones son en los barrios cruceros, ¿qué la hizo y en contacto con los vecinos? lo que acaba de decir que era profesional, que era técnica, que era una profesional técnica y ahora ya dice ya soy política, política con la palabra de paliar la pobreza, de poder ayudar a la gente, de practicar acciones de gestión, de estar al lado del mejor político de la historia, Percy Fernández Áñez que en las encuestas usted sabe que nunca baja de 80 de aceptación de 6 veces, entonces usted empieza a amar, empecé como una técnica, empecé con mucha timidez, en mi vida había estado en una acción política, pero al entrar usted como técnico, que yo se lo digo a todos quienes entran, usted acepta un cargo político técnico. Mire, esa encuesta de intención de voto no es nueva, es de hace dos revistas Poder y Placer, pero justo se está diciendo usted que el alcalde Percy Fernández a pesar de todo es el alcalde con mayor aprobación del país. Y esto es intención de voto al gobernador, porque también se ha escuchado que el alcalde... Él lo manifestó, pero ¿qué vamos a hacer las personas, su grupo político que estamos a su lado, vamos a respetar su decisión? Pero que me digan fue, no señores, Percy Fernández es, Percy Fernández es una potencia con su mente, no podemos discriminar a nadie, ni por su edad, porque Percy Fernández tiene la edad del Papa y el Papa sigue siendo el mayor mensajero de paz del mundo, mi padre es 15 años mayor y sigue soñando, entonces, la capacidad de una persona no está en su edad o en alguna dolencia física, está en amar, en sentir, en apasionarse, ¿le molesta o le duele que hablen de la edad del alcalde? No, no, es una realidad, el alcalde cumplió 80 años, pero yo no veo que la edad de una persona defina la acción, la actividad y las ganas de una persona. ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 53 años, soy joven, tengo muchas ganas, empecé con 39 años la gestión pública, ingresé, lógicamente, un gobierno municipal donde, y el 2010, hicimos la agrupación Ciudadana Santa Cruz para Todos, donde es la primera vez que el alcalde tiene una contienda propia política, armamos la agrupación en un breve tiempo y fui designada por el partido la vicepresidenta y soy la presidenta en ejercicio cuando falta alguna actividad nuestra, nuestro alcalde. Le agradezco por haber estado esta noche, no mentiras, hablamos de varios temas. Quimena, bonita las encuestas, seguiremos con ustedes, vecinos, haciendo gestión por Santa Cruz, la gestión de los cambios, la gestión que no le tenemos miedo y puedo decir que estoy siempre a disposición de Santa Cruz. No tengo miedo a los grandes desafíos, hemos logrado grandes cambios y seguiremos avanzando, mejorando lógicamente pero sin retroceder. Gracias Jimena, gracias por la oportunidad y gracias a los vecinos que nos ven en este momento y saludo a mi alcalde que creo que nos está viendo. Muchas gracias.